Eso, y un diccionario les permite a todos ellos, que dominaban perfectamente el francés y por supuesto que el español, ¿no? Porque llegan a Estados Unidos, ¿no? Primero a Cuba y después no lo dejan entrar y van a Estados Unidos. Y aprenden inglés leyendo a Shakespeare y ese diccionario. En el viaje, ¿no? En el viaje, en un viaje donde no solo no tenían alimento, sino lo que podían pescar, sino que iban en condiciones, en una barca inmunda. No tenían agua, claro. No tenían agua. Además, no solo eran ellos los desterrados, sino también la tripulación, que eran otras 20 personas, que eran soldados. Y el que se comportó como un caballero frente a esa situación fue el capitán. El capitán de la embarcación. Llegan a Cuba y hasta allí llegaban los tentáculos de la torre o del gobierno. Y no los dejan desembarcar. Entonces, se tienen que ir a Charleston. En el viaje perdieron un promedio de entre 10 y 12 kilos cada uno de ellos. ¡Ah! Y llegan a Charleston y el barco queda en el antepuerto en cuarentena. Estamos hablando de 1870, ¿no? Sí, sí. Y bueno, desesperados, Julio Herrera pide para bajar, además en Arapos, ¿no? Porque habían sufrido en la travesía temporales tropicales. Habían pasado de todo y su aspecto era deplorable. Y fíjense cómo a veces los hombres disponen o proponen y la historia o la providencia o la buena estrella dispone de otra forma, ¿no? Las cosas. Y cuando baja Julio Herrera en el puerto de Charleston, quien era el capitán del puerto, era un ex-cónsul norteamericano que había sido cónsul en Montevideo unos años antes. Y lo conocía. Lo conocía porque quien era ministro de Relaciones Exteriores entonces era el padre de Julio Herrera. Ahí como que tuvo un poco de suerte. No, y ahí, bueno, se acabó todo. Se acabó la pesadilla. Desembarcaron todos, fueron bien atendidos. Y salió en todos los diarios, ¿verdad? En todos los diarios de Estados Unidos. Entonces, los diarios más importantes que había llegado un grupo de patriotas uruguayos. Y bueno, que los Estados Unidos les daba la bienvenida. Les dio cobijo por un par de meses y después volvieron. Los que nunca regresaron o nunca se supo cuál fue su destino fueron la leva, los soldados que los acompañaban. La tripulación, ¿no? No, el capitán volvió con ellos, pero el resto de la tripulación pasaron miles de penurias, ¿no? Estaban los hermanos familias también entre el pasaje. Pero eso fue una de las tantas destierros que no termina ahí porque después sigue en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y mientras tanto Elvira esperaba, sufría toda esa falta de él. Claro, Elvira ya había, bordó tres ajuares. Sí, 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 en épocas que las mujeres se reunían a bordar sábanas, camisones, toallas. Sí, sí, sí. Y bueno, fue la primera vez que posterga el casamiento. Y están allí esas cartas que son algunas desgarradoras, ¿no? Y también muestran, por parte de Julio Herrera, un compromiso y una coherencia con lo que él pensaba, con la convicción de lo que él sentía que debía ser y debía servir a su patria. Claro. Y no era solo un monopolio de Julio Herrera, sino también uno lee de Juan José de Herrera, que es el padre de Luis Alberto de Herrera, ¿no? El bisabuelo del expresidente Luis Alberto de la Calle. Y uno lee esas cartas de esos hombres que fueron realmente los patricios en cuanto a los que fundaron la patria, generación posterior a la de los 33 orientales o a la de los libertadores, y ve cómo el tema de la patria, eso, no es un discurso. Lo sentían realmente. Y entregaban su vida a las causas. Y bueno, mucha gente murió en esas guerras, que eran guerras entre hermanos, ¿no? Claro, sí, sí. Digo, ¿y este hombre anteponía eso al amor, a su vida amorosa? Sí, sí. En la documentación queda muy claro. Y también la comprensión de ella. Como que primero estaba la patria y después Ester Vira y bueno. Él decía, en varias cartas dice, que él no podría jamás casarse, formar una familia y tener hijos, sabiendo que su patria, que siempre habla de patria, no dice mi país, hablan de la patria, está en manos de tiranos, porque no podría ser feliz en un país, en su patria, donde no hubiera libertad. Y entonces es interesante. Por otro lado, bueno, después la historia toma otros caminos. Y uno puede decirse, bueno, ¿y por qué esta mujer lo esperó 50 años? No, perdón Diego, no lo quería interrumpir porque está bárbaro todo lo que está contando y es un placer escucharlo. No, ahora que usted está hablando de las cartas, yo vi en la presentación del libro que usted consultó a una grafóloga y psicóloga que se llama Andrea Giordano. Y me quedó la intriga, ¿qué vieron o qué descubrieron, digamos, en la caligrafía? Claro, me pasó también con otro libro que fue Quetupé, que también lo hice estudiar por esta misma psicóloga y grafóloga. ¿Tú tenías dudas, Diego, sobre si eran legítimas? No, no sobre el... Bueno, en un caso, por ejemplo, muchas de las cartas de Elvira, de las que se conservan, que son un puñado en relación a las miles que escribió, y también de Julio Herrera, están transcriptas porque los originales están en muy mal estado. Entonces, para que no se perdieran, se transcribieron. Entonces, una de las obsesiones mías en la investigación fue ver la letra de Elvira, conocer la letra manuscrita. De Julio Herrera hay más documentos, muchos más documentos escritos por él. Y bueno, y finalmente lo encontré en un expediente en la sucesión de su padre, del general Reyes, José María Reyes, que por eso ella vivía en lo que es hoy Suárez y Reyes, frente a la casa presidencial. Por eso se llama Reyes la calle, no por Elvira, ¿no? Yo viví muy cerca de esa toda mi vida y nunca supe ni me cuestioné de dónde salía Reyes. Claro, José María Reyes fue un hombre importantísimo en este país, aparte de militar, fue el primer cartógrafo que hubo, el primer mapa que hay del Uruguay, lo dibujó él. Ah, mira. Lo dibujó él. Y fue quien fue designado por el gobierno de la época para negociar, nada menos que con el Imperio de Brasil, los límites del Uruguay, luego de la paz. ¡Qué trabajo! ¡Qué misión que le tomó! Luego de los tratados, el Tratado Preliminar de Paz de 1828 y después de 1830, cuando el Uruguay surge como Estado Libre Independiente, ¿no? Claro, claro. Y bueno, Reyes tenía todo lo que es hoy el botánico, lo que creo que también donde es la actual residencia presidencial, digo, que es desde el año 47, ¿no? Desde ahora. Todas eran tierras de la familia Reyes. Y la quinta donde vivió y murió Elvira quedaba exactamente enfrente a la residencia presidencial. Hoy no están, hay unas casas muy lindas, pero esa quinta, este señor real, no queda. Y la calle se llama Reyes por el padre de Elvira, ¿no? Y una cosa, Diego, en ese momento no había obligación de los presidentes de estar casados. Eso también favoreció a que no pudiera casarse, o sea, o que no, por ejemplo... Ah, yo creo que se aprovechó Julio Herrera de eso, porque tampoco era un santo, ¿no? Claro, por eso Julio Herrera, ¿aprovechó esa posibilidad porque de repente iba pasando el tiempo, lo iba dejando, lo iba dejando? No sé si deliberadamente él lo planteó, de esa manera lo planificó. Él era un hombre que tuvo otras historias de amor simultáneas y paralelas. Sobre todo en Argentina, y tenemos que tener presente no solo la época, sino además que él vivió buena parte de su vida exiliado. Claro, claro. Aunque fuera en la Argentina, estaba exiliado. Estaba prohibido de volver al Uruguay. Y allí tuvo un par de historias de amor, de las que hay registro, ¿no? Habrá tenido otras que nunca sabremos. Una argentina Pepita, ¿no era? Pepita, Pepita Romero, que era una bataclana, no era una bataclana, una cantante de segunda categoría de ópera. Y bueno, y se enamoró ella perdidamente de él y él, bueno... Era un hombre muy atractivo, muy seductor, muy inteligente, que seducía a las mujeres de su época. Había dos hombres en aquella época que, por lo pronto cuando fueron jóvenes, fíjense que también eso es un dato muy importante, era un país de gente joven. Ah, claro. La pirámide poblacional de Uruguay era exactamente, imaginemos hoy el Uruguay, lo invertimos. Ah, verdad, ¿está así? Claro, porque la... Julio Herrera, a los 20...